Uy, uy, uy. Pero oigan esto, Josué Colón no descarta pagones selectivos ante déficit energético. Dice, la reparación de la planta podría extenderse más de una semana. ¡Ay, mi madre! Y más rápido que pronto el gobernador tiene calma, calma al pueblo. Y la fuerza les anuncia paralización de las labores gubernamentales, incluyendo la suspensión de clases en las escuelas públicas. Y Luma Energy se canta y se llora. Afirma, el sistema energético está frágil, pero juro estar disque preparada para la próxima temporada ciclónica. ¡Sí, Pepe! ¡Atención, gente! Departamento de Salud advierte la tasa de positividad del coronavirus se acerca a la barrera del 12%. Mientras la coalición científica recomienda el uso de las mascarillas. ¡No se las quiten! Enseguida en la mirilla con Luis Dávila Colón. ¡No se lo pierda! Desde San Juan, José Enrique Alvira. Noti 1 630, última hora, 12-1. Noti 1 2. Nadie te da más noticias que Noti 1 630. 630. Primera fiscalizando Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Él llega a esta hora a repartir fuentes. Hello, Noti 1 and back. Es el analista político de mayor trayectoria en todo Puerto Rico. Los, las, les, lis y luz que se creían que me iban a tumbar y que papá se iba a retirar. Les tengo noticias. Esta es su verdadera casa. Noti 1 630. Yo no tengo paños tibios con nadie. Ustedes saben, por el medio del plato, todos los días, con mucha sustancia. Y, en este momento, todos están... En la mirilla, que arranca ahora. Con el analista político más duro de Puerto Rico, Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos, sean todos, a una nueva mirilla. Estamos aquí en Noti 1 630 de su radio. Y hoy es la mirilla número 165. Estamos fundidos. Estamos de nuevo sin luz. Pero nunca, 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 nunca sin gas. Básicamente, nunca estamos sin gas. Los que tienen gas en la casa. Oiga. Es... Es... Del año dos mil... Novecientos... ¿Cuántos son? Novecientos cuarenta y tres días para las elecciones. Doscientos setenta días le quedan este año. Mañana. Mañana. Sí. Pasado. Y el domingo. Tres días para el inicio de la Semana Santa. Y treinta y un días para madres. A hoy han transcurrido ciento noventa y dos mil novecientos setenta y seis días. Desde que hace quinientos veintisiete años, con cuatro meses, Puerto Rico comenzó su... Crucis... Más... Del... Del... Y... Dos de la... Estos son los titulares. Oiga. Fundido. Fundido. O LUMÁTICOS. O... A E... Caso. Y Jaramillo se entera primero y reporta que nada. Que la culpa es de LUMA. Por avería en la planta Costa Sur. O en el patio de la planta Costa Sur. Y la politiquería oculta la quiebra, lo desastroso de nuestra red eléctrica. Confirmado la mirilla. Oiga. Pura politiquería populista. El freno a la crudita. Y... Joan Jodríguez Bebe le hace la vida de... Secretario de Salud por su política anticorrupción. COVID. Mientras que Eliezer Molina. Ídolo. Y óigame. La estrella de la prensa. De la puerco prensa puertorriqueña. Le monta un espectáculo a Taxito. Y a los representantes en Salina. Y... La Pava nombra un comité para que nombre un comité. Para que estudie un comité de lo que salga del comité. Pa' ver si arregla. Que se murió. Ellos no se han enterado. Mientras que Richie Torres. El congresista demócrata. Somete legislación pa' sacar... La juntadura en 20 meses. En vez de 3 años más. Y Hacienda... Les peta el colmillo a los influencers. Jennifer González y el tiburón. Le dan un tortazo a Pierluisi por el apagón. Y... Puerto Rico, señoras y señores. Sigue siendo esclavo de los sindicatos públicos. No importa como usted lo ponga. Así que... Todo eso y mucho más. Hoy tenemos... Dos paneles. Hoy nos vamos a casa llena. A las 12 y media. Tenemos aquí a Denise Lebron en el estudio. Y a Fabiola Blondet por teléfono. Y a la una tenemos a... Juan José Díaz, a Erick Rolón y a Alfonso Orrona. Todo eso y mucho más. Aquí. En su mirilla. Buenas tardes. Feliz. Porque puede ser feliz con este apagón. Pero uno es feliz... Con luz o sin luz. Uno es feliz... Lo mismo cuando la luna está. A empezar este análisis de otro sopetazo más otro apagón general en la isla. Pido este siglo. Dando lo siguiente. La politiquería. No hay espacio para esto. Esto no es espacio para... ¿Por qué razón? Primero, porque los apagones han ocurrido con todos los gobernadores. Los apagones han ocurrido con luma, sin luma, con energía eléctrica, sin energía eléctrica, con la UTIER y sin la UTIER. Y el puertorriqueño paga la energía eléctrica más cara de Estados Unidos. Y encima de eso, recibe el servicio más perro en todo Estados Unidos. No importa quién administre qué o cómo. De diseño, desde el principio, en la... Primero, de un monopolio. No importa cómo. Aunque luma administre partes y energía eléctrica, lo cierto es que todos somos esclavos. Esclavos del sistema, del monopolio gubernamental de electricidad que ha sido la constante en todo esto. Un monopolio que no permite la competencia. Un monopolio del cual se han salido 70 mil personas a duras peras porque el sistema está diseñado y se han puesto en energía solar. Esta cuestión de echar culpa es un juego... ...politiquero, sindical, para que sencillamente no haya cambio ni no ocurra nada. Porque el problema es que eso nos pone en una encrucijada. Si no es luma, es la UTIER. ¿Luma o UTIER? ¿UTIER o Luma? De eso es que se trata todo esto. Y el sistema paracol no tiene capacidad suficiente y el sistema es de tal forma que cuando ocurre un evento se apagó todo. Lo que ocurre en los sistemas eléctricos en competencia donde hay distintas compañías y donde un problema o una avería se le da un bypass ya sea a esa generatriz o a ese sistema de distribución y se entra por la red a otro. Pero no hay nada de eso. Mire, yo hice una pregunta ingenua. ¿Verdad? Ingenua porque yo no soy ingenuo. Eléctrico. Pero una pregunta. Era esta mañana la prensa y desde anoche... ...tuits, las llamadas telefónicas fueron desde que se fue. ...esto, esto ha sido, ¿verdad? Uno, el trabajo requiere 24 horas. Unitarse de las no... ...seis o siete de la noche y decirme, fui a... ...puede. Si conforme a la prensa, el evento ocurrió en lo que se llama el patio o lo que es la parte... ...permítame, parece que me caí del sistema. Un momentito. El problema con esto, como les digo, es esta mañana... ...les digo, si ocurrió, como dice la prensa, todo esto... ...en un momento, en un lugar donde dice, se queda oscura toda la isla... ...la avería se registró en el patio de interruptores de la central Costa Sur... ...y las centrales están en manos de energía eléctrica, supuestamente... ...cómo se le echa la culpa, porque Jaramillo seguida, a los cinco minutos... ...ya sabía lo que pasó, fue a todo el mundo, todo eso. Y claro, los que me contestan y me dicen una... ...los que saben de esto... ...que, aunque esté en el... ...el sistema este de... ...esto es otra locura... ...le pertenece, o sea, es responsabilidad del UMA operarlo... ...y la planta es de energía eléctrica... ...eso es una locura, de hecho... ...una de las cosas que yo les dije a ustedes desde el principio... ...es que es una locura... ...el tener dos sistemas a la vez... ...o lo opera LUMA todo... ...o lo opera energía eléctrica todo... ...no, mira, tu jurisdicción, caramba... ...el cuarto de atrás y la casita es tuya... ...y yo me encargo el gesto a la casa... ...esto es una locura... ...y la otra locura es... ...que el sistema está diseñado de tal manera... ...que se rompe, o sea... ...basta que haya un problema en una línea o en una planta... ...y cae todo el sistema... ...se cae todo el sistema... ...y eso es problemático... ...tema de locura... ...desde el diseño de administración... ...porque es un híbrido... ...del diseño de operación... ...diseño del monopolio... ...porque... ...entiendanlo... ...la autoridad de energía eléctrica... ...es reflejo... ...la colonia que se murió... ...la autoridad de energía eléctrica no es ningún patrimonio nacional... ...la autoridad de energía eléctrica es un monopolio... ...donde usted es el esclavo... ...donde usted trabaja para mantenerlo... ...es un monopolio... ...que le vende a usted electricidad... ...y no le permite sacar de otro tipo... ...porque le pone mil trabas... ...si usted se quiere ir... ...ahora le quieren poner un impuesto al sol también... ...de manera... ...estos se le dicen... ...esto es tuyo... ...este es... ...esto es tuyo... ...esto es de la unión... ...esto es del huma... ...esto es de los abonados... ...digo, de los bonitas... ...suyo no es... ...y ustedes lo saben... ...por lo tanto... ...y a usted le meten en la cabeza... ...no, la culpa es de Luma... ...la culpa es de esto... ...la culpa es de otro... ...el juego de las culpas... ...es un juego politiquero infantil... ...porque no importa... ...mañana pueden votar a Luma... ...y los apagones van a seguir... ...cayendo... ...por qué razón van a caer los apagones... ...por una sencilla razón... ...porque tenemos un sistema chatarra... ...un sistema... ...se creó... ...como un monopolio estatal... ...en los 40... ...y todavía seguimos... ...con la misma vaina... ...en un mundo que ha evolucionado... ...completamente... ...y para colmo de los colmos... ...es un sistema dependiente... ...totalmente en el petróleo... ...sucio... ...y no en fuentes renovables... ...y son Muñoz Marín... ...cuando llegó fue a acabar... ...con las hidroeléctricas también... ...el Partido Popular liquidó las hidroeléctricas... ...por qué... ...porque mire dejaba el billete... ...estaban las pe... ...aquí o es que se nos olvida... ...verdad... ...peñuelas es... ...el resultado... ...de la industria petrolera de Puerto Rico... ...el resultado... ...de la urgente... ...la golosidad... ...de nuestra... ...esta se llamaba fuentes fluviales... ...y se hicieron millonarios... ...cosa legendaria... ...en Puerto Rico... ...se llama el cartel del petróleo... ...como es el cartel del autier... ...que son los que de verdad... ...y el cartel de los bonistas... ...los que se han beneficiado de esto... ...de manera que venir con este cuento... ...de que si la culpa es de Luma... ...lo es Luma... ...mire... ...hay varias realidades... ...número uno... ...tenemos un sistema de chatarra... ...si el gobierno no baja los 12 mil millones... ...el gobierno federal... ...y no hacemos una red nueva... ...nos lleva a Pateco... ...y para colmo los colmos... ...Luma... ...Luma... ...está pidiéndole a FEMA... ...que suelte los fondos... ...una cosa... ...la burrocracia federal es tal... ...que desde el huracán María... ...que se asignaron... ...los billones de fondos... ...todavía están... ...deshojando Margarita... ...así que les estoy explicando... ...lo que es un complejo... ...un problema... ...multisectorial... ...un problema... ...con la política partidista... ...aunque aquí lo quieran prostituir... ...con la política partidista... ...e ideológica... ...un problema que es multidimensional... ...que es un problema añejo... ...de ocho décadas... ...de desastre... ...y querer resolverlo en 24 horas... ...para colmo los colmos... ...el sistema es como los muertos... ...no levanta... ...o sea, cuando usted trata de levantarlo... ...si acaso es un Lázaro... ...y tiene... ...veinticuatro, cuarenta y ocho horas... ...pero aquí todo el mundo quiere... ...ops... ...espérate, me fue la luz... ...la quiero en diez minutos... ...cuando usted apaga... ...cuando usted apaga... ...oiga... ...levantar es un lío... ...de manera que todo el mundo quiere... ...no, no, no... ...veinticuatro horas... ...o rapidito... ...¿cómo va a ser? ...se les olvidó... ...que estuvimos nueve meses sin luz... ...se les olvidó que todavía... ...a diciembre lo que había era... ...veinticinco por ciento... ...de personas... ...veinticinco, treinta por ciento... ...porque el sistema es un sistema anacrónico... ...¿verdad? ...entonces entendemos... ...en todo este relajo... ...de... ...pues claro que suspendieron clases... ...gracias a Dios... ...que esto se da... ...en el preámbulo... ...de... ...que todo el mundo... ...el que más o el que menos aquí... ...se coge un break... ...menos el gobernador que se fue... ...que venía el lunes ya... ...montado... ...para irse de vacaciones... ...se fastidió... ...porque el lunes tiene que estar aquí... ...y recuerden... ...venir de España... ...y toma... ...hay un vuelo nada más al día... ...y cuidado... ...no todos los días... ...hay... ...cinco vuelos a la semana... ...así que... ...en ese contexto... ...no estamos tocando... ...o sea... ...como les dije... ...energía eléctrica... ...es... ...el retrato... ...de la... ...así como colapsó... ...el modelo... ...de... ...contribuciones... ...el modelo económico... ...así como se murió el modelo político... ...se mueren los modelos de los monopolios... ...estatales o estatistas... ...que tiene el Estado... ...terminan clavando al pueblo... ...siempre... ...siempre... ...acueducto clava al pueblo... ...energía eléctrica... ...lo único que funciona... ...es... ...por eso pasó lo que pasó... ...con la telefónica... ...hoy en día el servicio telefónico... ...en términos proporcionales... ...que el servicio que teníamos cuando era un monopolio... ...las navieras... ...o sea... ...cuántas veces más... ...nos va a morder ese perro... ...las rompería en pedazos... ...las... ...eh... ...distintas compañías... ...el día que en Valle... ...el día que se... ...viene San Juan... ...tuple... ...pues hay... ...distintas formas... ...o sea... ...liberaría... ...lo rompería en pedazos... ...y haría... ...eh... ...eh... ...distintas compañías estatales... ...que el día que en Bayamón... ...por el distrito... ...el día que se caiga el sistema... ...en Bayamón... ...pues viene San Juan... ...o viene Adhesivo... ...y le suple... ...y entonces... ...pues hay... ...no solamente... ...y... ...distintas formas... ...o sea... ...liberaría... ...la cuestión de... ...la fuente no renovable... ...la fuente renovable... ...y... ...y estamos en ese... ...problema serio... ...serio... ...muy serio... ...y es una cosa... ...horrible... ...bueno... ...la segunda nota... ...que tenemos... ...y la vamos a discutir... ...es el desmarro... ...en el Partido Popular... ...yo le di ayer... ...que... ...Baby Dalmau... ...aplazó el problema... ...y dijo... ...no, no... ...déjame... ...patear la lata... ...más enfrente... ...a ver si... ...a finales de mes... ...detengo esta... ...esta tormenta... ...que hay encima de él... ...bueno, pues ahora... ...nombro un comité... ...para que estudie al comité... ...del comité... ...del comité... ...para que el informe... ...del informe... ...saque... ...para ver... ...el Partido Popular... ...lleva 80 años... ...con el mismo truco... ...informe... ...comité... ...estudio... ...vuelven con la... ...y ahora el problema... ...es que no es únicamente... ...del estatus... ...ahora es... ...sobre todos... ...los problemas... ...que tiene el Partido Popular... ...y la manera... ...que ellos hacen... ...es buscando... ...inmediatamente... ...un comité... ...como si con eso... ...es como... ...ustedes saben... ...el cuento... ...del nene... ...que pone... ...el niño... ...que pone el dedo... ...en el dique... ...que se está rompiendo... ...para ver si no sale... ...la cascada... ...y viene el... ...se rompe la... ...la represa... ...y le cae encima... ...pero es el Partido Popular... ...así que ese tema... ...lo vamos a tocar... ...ya mismito... ...otro de los temas... ...que vamos a discutir... ...es... ...la barbarie... ...que hizo ayer... ...Eliacer Molina... ...que es un individuo... ...trastornado... ...es un individuo... ...que... ...violento... ...poco democrático... ...es la falta de respeto... ...que tuvo con la comisión... ...de la legislatura... ...que... ...donde había... ...personas... ...de la administración... ...personas de los partidos... ...o sea... ...yendo a chequear... ...el problema de Hobo... ...y claro... ...la culpa no es... ...del payaso de Eliecer Molina... ...la culpa es de los medios... ...que tienen a este tipo de individuos... ...como héroes de esta patria... ...como vimos... ...a quién acudieron ayer... ...y esta mañana... ...a Jarabe y yo... ...para qué explicar... ...este es el único lugar del mundo... ...donde uno de los partícipes... ...el de la unión que corre las plantas... ...es el que le informa al país... ...cómo están las cosas... ...porque tenemos una prensa... ...terriblemente mala... ...prejuiciada... ...y poco profesional... ...mire usted va a la fuente... ...si le pregunta... ...quiere preguntarle a Jaramillo... ...pregúntele... ...pero pregúntele a todos los demás... ...pregúntele... ...al de energía... ...pregúntele... ...al de la autoridad... ...pregúntele... ...a viejos administradores... ...pero no me venga con Jaramillo... ...cómo es posible... ...que Jaramillo ayer supiera... ...en cinco minutos... ...antes que nadie... ...todo lo que pasa... ...entonces fíjense... ...lo que él dice... ...es que un técnico de Luma... ...le dio al Breaker... ...que no era... ...y explotó todo... ...y creó un fuego... ...bueno pues entonces... ...no se trata de Luma... ...no se trata de energía eléctrica... ...no se trata de la UTIER... ...se trata de un error humano... ...en un sistema... ...cayuco... ...que se está cayendo en canto... ...y ya está... ...o sea... ...aún la versión de Jaramillo... ...contradice su teoría... ...de que hay que sacar a Luma... ...porque fue negligente... ...es un desastre... ...y usted... ...y la prensa compra todo esto... ...pues Eliezer Molina... ...es otro igual... ...otro igual... ...y respetuoso... ...ayer se rió... ...hasta de... ...de la... ...de la gordura... ...de una persona... ...oiga... ...la prensa hizo un field day... ...con los chats... ...porque se reyeron... ...de alguien que estaba... ...grueso... ...no, pero es Eliezer... ...no, no lo pueden tocar... ...ese Puerto Rico... ...es un juego... ...es una charada... ...no, nuestra patria... ...es una charada... ...admítanlo... ...es un círculo vicioso... ...es lo mismo... ...lo mismo... ...lo mismo... ...lo mismo... ...¿usted cree que Jaramillo... ...no importa si a usted le llega la luz... ...no... ...Jaramillo está allí... ...porque él quiere... ...tener... ...gente... ...por el mismo poder... ...que tenía antes... ...porque él no puede tolerar... ...que esté una privatizadora... ...administrando parte de la... ...del sistema... ...que es una locura... ...como yo le digo... ...esto es culpa de la Junta de Control Fiscal... ...y alguien por favor... ...que me conteste... ...yo entendía... ...que en algún punto... ...todo iba a pasar a manos de Luma... ...¿qué pasó? ...¿por qué tenemos un sistema híbrido? ...¿por qué esta locura? ...todo ese tipo de preguntas... ...y para colmo de los colmos... ...tenemos... ...un gobierno... ...que viene a contestar... ...la conferencia de prensa... ...fue esta mañana... ...a las 7 de la mañana... ...y el evento fue... ...12 horas después... ...Jaramillo estaba 5 minutos después... ...porque eso es un desastre... ...y en ese contexto... ...el tiburón y Jennifer González... ...tienen toda la razón... ...y después... ...¿quién da cara? ...Mingo... ...Oboard People... ...Mingo... ...el gobernador interino... ...ay... ...protégenos... ...divina pastora... ...son las... ...12... ...y 26... ...buen provecho... ...de regreso con ustedes... ...en La Mirilla... ...con Luis Ávila Colón... ...no escuchas solo... ...en Notiuno 630... ...regresamos en breve... ...aniversario de la salsa... ...dos mil veintidós... ...domigo 7 de agosto... ...en el Estadio Remnison... ...de San Juan... ...presentado por Cerveza India... ...celebra lo clásico... ...y en Tarima... ...Lalo Rodríguez... ...David Pavón... ...Charlie Aponte... ...Héctor Tricoche... ...y en un junte para la historia... ...regresa la reunión de estrellas... ...de la salsa... ...más grande de los últimos tiempos... ...la MP All-Star... ...aniversario de la salsa dos mil veintidós... ...compra tus boletos en preventa... ...mientras duren... ...a ocho dólares en etiquetera punto com... ...los puertorriqueños necesitamos información útil... ...para todo lo que hacemos... ...para motivarme... ...y entrenar más fuerte... ...para cuidarnos mejor... ...para planificar la educación de mis hijos... ...para conocer la verdad... ...y opinar con fundamento... ...para inspirarme con el éxito de otros empresarios... ...para levantar mi voz... ...por eso El Nuevo Día... ...trabaja para brindar información confiable... ...de los sucesos que acontecen a diario... ...El Nuevo Día... ...información para tu vida... ...suscríbete... ...estás en busca de nuevas oportunidades... ...para hacer crecer tu carrera profesional y viajar... ...Westgate Resorts... ...ha aterrizado en Puerto Rico... ...y estamos contratando para nuestros resorts... ...en Orlando, Florida... ...únete a nosotros en el American Job Center... ...en Arecibo el 19 de abril... ...Mayagüez el 20 de abril... ...y Ponce el 21 de abril... ...para obtener más información... ...sobre nuestro programa de trabajo... ...de cuatro meses... ...en Orlando, Florida... ...disfruta de pasajes aéreos de ida y vuelta... ...comidas pagas... ...información en westgateresorts.com... ...diagonal jobs... ...Westgate Resorts... ...su primer resort para el éxito... ...Regresa a la Plaza Gigante de la Música... ...el Festival del Bolero de Carolina... ...con la presentación de la Muñeca de los Ojos Brujos... ...Nidia Caro... ...la Fuerza Interpretativa de Dagmar... ...y el Sentimiento del Niño de Trasalleres... ...Andy Montañés... ...todos dirigidos por el Maestro Quique Talavera... ...junto a la Majestosa Orquesta de Conciertos de Carolina... ...antes a la Musical con el Trío Homenaje... ...sábado 9 de abril... ...desde las 6 de la tarde... ...entrada gratis... ...te invita el Alcalde de Carolina... ...José Carlos Zaponte... ...necesitas una enfermera... ...una ama de llave... ...necesitas un médico... ...pañales desechables... ...suplemento alimenticio... ...o medicamentos... ...en Hospicio La Paz... ...podemos ayudarle... ...Aspicio La Paz... ...le provee a cada paciente de enfermedad terminal... ...todos los servicios de cuidado médico en su hogar... ...a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual... ...tanto al paciente... ...como a sus familiares... ...Aspicio La Paz... ...llame gratis al 1-800-981-0032... ...1-800-981-0032... ...se cumplen ochenta años de sabor y nutrición... ...alimentando familias en cada generación... ...son ochenta años de suiza... ...ocho décadas llevando... ...nutrición y calidad... ...son ochenta años de suiza... ...desde el abuelo hasta el jovencito... ...son ochenta años de suiza... ...de Puerto Rico... ...alimentando el corazón de Puerto Rico... ...y yo quiero point guard... ¡Gracias muchachos! 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 donde estamos y el echado de culpa Denise empiezo contigo, buenas tardes Denise, buenas tardes dale al botón hello muy buenas tardes Luis muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando si, adelante yo te diría que realmente no es el símbolo de la colonia esto que estamos viendo es un ejemplito para que la gente tenga una idea una probadita de como sería Puerto Rico bajo un sistema comunista donde se tiene un solo partido donde se tiene una sola opción y si esa opción no funciona con esa te tienes que quedar guste o no te guste o no te guste es así como lo vería yo y ese es el problema de nacionalizar este tipo de servicios y ese es el problema de no abrirlos al mercado por eso es que sigo peleando que la generación ya se debe le debe pertenecer de una buena vez al UMA o debería de venderse a varias compañías distintas para que en una sola no coja el cantazo completo y debería de privatizarse este completo y va a abrirse al mercado mientras eso no se haga no estamos adelantando nada por esa razón hay 70 mil familias que ya se fueron solar porque se hartaron el problema es que entre la junta y la comisión de energía y energía eléctrica le ponen tantas cortapisas de hecho no debiera existir un solo permiso para yo poner una 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 planta de energía una una finca solar en mi techo yo no tengo que pedir permiso para nada solamente en Puerto Rico se permite una cosa como esa ¿por qué? porque al yo comprar una planta solar o un sistema solar y las baterías yo me convierto en independiente completamente ni el sistema depende de mí Denise ni yo dependo del sistema pero aquí le meten tantos impuestos y tantas cortapisas inclusive viene un impuesto a la luz solar para que tú no puedas desprenderte y ahí es donde viene el problema Denise la idea es lo que te acabas de decir Luis es poner barreras para que las personas no puedan tener su independencia aquí nos ponen barreras Luis para tener independencia energética como que es el tema que estamos tocando también nos ponen ciertas barreras para tener la independencia económica porque conseguir trabajo es duro es bastante difícil todos sabemos aquí tenemos barreras para que la gente eche hacia adelante por su cuenta como quieren cuando quieren y en lo que quieren y la realidad es que eso es lo que nos deja que la isla progrese que no se le da libertad de individuar a la gente ni siquiera para algo tan clave como lo que estamos hablando hoy ya ¿te llegó la luz? hola ¿fabiola? sí disculpa la llamada se me ha caído varias veces pero estoy aquí contenta y contenta de estar también con Denise que le envió un abracito hace tiempo que no compartíamos así que encantada de estar con Denise y contigo nuevamente igual ¿te llegó la luz? pues mira sí en casa gracias a Dios nos llegó la luz esta mañana mi hijo también tuvo escuela su escuela también llegó la luz así que por lo menos nosotros pues no nos afectamos de la misma forma que otras familias que hasta el momento todavía están siglos estamos tal como lo ponen los medios Puerto Rico está en una encerrona si no es Luma es UTIER y si no es UTIER es Luma y en el medio y ahora tenemos que bregar con los dos porque uno está en generación el otro está en distribución y entonces empieza la guerra esto es una tragedia pagando y de hecho vamos a pagar más por la electricidad pagamos más por electricidad el trimestre pasado y ahora el próximo trimestre vamos a pagar más Fabiola pero es que aquí las consecuencias o el mal que estamos viviendo se debe a la pues al mal mantenimiento que se le dio durante muchos años el mantener arcaico un sistema de energía el utilizar los bonos no sé para beneficio de ellos para distribuir las uniones y no para darnos calidad de vida y mejorar un sistema ya tú sabes que cuando se intentó mejorar el sistema y diversificarlo a crear un gasoducto pues siempre se empezaban las inversiones se gastaban millones de dólares y ellos con los revolucionarios que formaban paralizaban todo y ahí eso fueron unas pérdidas multimillonarias que nos ha llevado a un estancamiento y a un sistema súper deteriorado así que aunque en esta situación fuera por un error humano el no tener opciones el no tener alternativas para poder suplir las necesidades es parte del problema de nunca haber buscado una forma de diversificar y tener otros recursos de apoyo para evitar que estas cosas ocurran nosotros ahora estamos tratando de sobrevivir yo soy parte de las 70.000 familias que ahora mismo están con placas solares y de hecho pues eso es muy bueno porque ayudamos también al sistema pero lo que nos movió a estar en esta situación fue la necesidad el no tener un sistema eficiente de energía eléctrica así que el estar tirándose y echando culpas pues básicamente es parte del juego político pero la realidad es que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un sistema totalmente deficiente Juan José Díaz está con nosotros Juan José el problema de las culpas es un juego político es aprovechando la angustia la ansiedad de aquellos que están conectados que necesitan los enfermos todo esto para convertirlo en coraje y convertirlo en un voto en contra del partido en el poder cuando sabemos que aquí todos los gobernadores han tenido que pasar por esto todo esto es un dolor de cabeza de todos los gobernadores no importa quién administra el sistema porque tenemos chatarra eso es parte de la situación pero cuando Jaramillo dice que fue que fue una persona que le dio al switch o al obturador el interruptor equivocado y provocó el fuego entonces pues es un error humano no es un fallo ni en la línea ni en la generación y eso pues es parte del juego también que complica esto Juanjo claro bueno saludos Luis saludos a las compañeras y al público que nos escucha bueno la realidad es que bueno siempre la culpa es huérfana pero siempre llama la atención varios elementos primero como decías ahorita que Jaramillo se entera casi antes de que suceda el asunto eso es una cosa bárbara de verdad que hay que hay que tenerlo ahí porque y by the way estoy siendo sarcástico por si acaso ahora el asunto es el siguiente supongamos que fue un problema humano bueno pues eso significa que tenemos un un sistema tan absurdo por no decir otras palabras que o sea que una persona si se equivoca si de momento se equivocó a mi me parece que eso no me cabe en la mente si de momento se equivocó y tocó el botón que no era tenemos a todo Puerto Rico sin luz o sea eso eso no puede ser es totalmente absurdo eso es un problema de diseño ya automáticamente bueno se va un interruptor y se cayó toda la isla eso es un problema un problema de diseño si es que fue así porque a mi lo que me llama la atención y es lo que debería preocuparle a la UTIER por ejemplo es que casi todas las personas que están pendientes a lo que está pasando rápido piensan en que hubo sabotaje todavía no ha habido o sea no sabemos si lo hubo pero mucha gente piensa que hubo sabotaje y nadie lo quiere decir públicamente pero muchos piensan que tiene que ver con la UTIER y yo no estoy diciendo que lo hay pero les debería preocupar que la percepción mayoritaria aquí es que desde que llegó Luma la mayoría de estos eventos dramáticos tienen que ver con algún tipo de sabotaje aun si no lo es hay un problema de imagen están jugando el juego de la política pero sabe que Luis y los amigos que nos escuchan algo interesante con nosotros puertorriqueños es que cuando se va la luz todo el mundo pierde la chaveta y todo el mundo se vuelve loco pero tan pronto llega se les quita y eso lo vimos muchas veces o sea ni crean que lanzar fango y lanzar culpas ahora necesariamente tiene un efecto electoral esto si pasa bueno recordarás allá en el 2004 cuando se fue la luz por un error humano verdad porque apagaron y que para proteger cuando estaba Silas y el candidato era Aníbal y fue cerquita de las elecciones y aun así vamos hubo los pibazos y todo esto pero tuvo un buen performance Aníbal a pesar de que era su gobierno o sea no creas a la gente eso no se le queda tan pegado ahí así que pierden yo creo el tiempo los que están todo el tiempo tratando de echar culpas con esto y sacar ventajería política Denise hay otro problema y es que todo el mundo quiere que esto levante rapidito traeme la luz ahora en 15 minutos y ya sabemos de apagones anteriores que esto es un proceso que toma un por lo menos de 24 48 hasta 72 horas en lo que le llaman los bolsillos levantar un sistema como esto es levantar un enfermo comatoso eso es así Luis yo espero en Dios que yo no caiga en esos bolsillos yo todavía yo no tenía luz cuando venía el camino para acá mira la realidad es lo que tú estás diciendo pero eso se resolvería Luis como yo te decía cuando comenzamos el tema si se abre al mercado y hay varias compañías bregándose así el servicio lo tuvieron varias compañías dándolo primero que abaratan por la cuestión de la competencia libre mercado segundo que son varias las compañías las que estarían corriendo con todo el entuerto y así unas ayudan a otras o sea no vendría una compañía sola a correr todo el revolu y a tratar de levantar todo este sistema alcaico solamente esa compañía sino que serían serían varias y de verdad yo no sé qué esperan y siempre lo voy a estar diciendo Luis voy a estar con machaca que machaca con el tema no sé qué esperan para privatizar la generación hay que hacerlo todo de una buena vez como pasó con la telefónica ustedes saben que aquí hay un problema también de falta de comunicación Fabiola o sea si Jaramillo a los cinco minutos o antes sabe qué fue lo que pasó o lo que va a pasar y lo comunica cómo es posible que los diablos de Luma les tome toda la noche explicar y el gobierno le tome doce horas o sea que hay un problema bien serio de ineptitud comunicativa porque la gente requiere información la gente requiere saber qué es lo que ocurre y lo entienden si tú se lo explicas Fabiola bueno y de hecho hasta pudiera proyectar esa esa comunicación tan rápida de Jaramillo que ya él conocía lo que iba a pasar o sea que también el reaccionar tan rápido para para dar una decir qué fue lo que pasó es un arma de doble filo porque la percepción de muchas personas es de que pudo haber sido planificado un sabotaje así que también él no sé verdad qué fue lo que provocó que hablara tan rápido pero ya la percepción pública tiene esa imagen de que hubo una mano intencional y que no fue accidental así que también esas expresiones no le favorecieron a Jaramillo por haber sido tan rápido en dar esa información y en relación al gobierno pues ellos entienden que siempre tienen que dar una explicación a la gente cuando ocurren este tipo de cosas ellos tienen que asumir la responsabilidad dar una reacción y pues vieron la reacción que tuvieron al momento según la información que ellos tenían pero pues tú sabes que esta situación de energía eléctrica tiene un patrón de comportamiento desde hace muchos años y ya la gente siente mucha animosidad y antipatía por lo que representó durante tanto tiempo lo que era la autoridad de energía eléctrica y eléctrica si y en cierto sentido Jaramillo y energía eléctrica representan otra cosa que es la esclavitud del pueblo de Puerto Rico sobre los sindicatos de los sindicatos los sindicatos públicos nosotros trabajamos para los sindicatos públicos los empleados públicos y eso es lo único que vale y eso es parte del problema ese Puerto Rico socialista que nunca ha operado y que insiste la propaganda de prensa y de los sindicatos que ellos van primero y que nosotros ellos trabajan para nosotros cuando es todo lo contrario nuestras contribuciones son las que los mantienen a ellos por un mal servicio y esa es otra de las rémoras de lo que es el modelo colonial ese paraíso de los trabajadores públicos donde cuatro donde de mil doscientos mil un millón doscientos mil empleados pues un millón trabajan para los doscientos mil del sector público Juanjo si bueno la realidad es que aquí todas estas cosas están enmarcadas en el asunto político y político partidista entonces la realidad es que en ese campo el que no te quiere no te quiere y como no te quiere no importa lo que hagas y lo que es de hacer pues todo el que es pro-utiel pues cada vez que pase algo es por culpa de Luma todo el que es anti-utiel va a ser todo lo que pase va a ser culpa de la utiel y ahí esas culpas van a estar todo el tiempo pero la realidad es con esto de los sindicatos es un punto que trae importante Luis porque por décadas por muchas décadas aquí distintas administraciones han tratado de de resolver algo ¿no? de traer este mejoras al sistema de traer turbinas nuevas calderas nuevas lo que sea y siempre la constante ha sido que los sindicatos se han opuesto y empiezan con este reguero de que no lo que pasa es que nos quieren desplazar no lo que pasa es que quieren traer la tecnología no olvidemos que la utiel ha sido el mayor defensor del petróleo sucio y el opositor a todas las formas todas las fuentes alternas ellos y sus ambientalistas tú lo sabes eso es una realidad pero la verdad es que los mismos que hoy reclaman de que no se le da mantenimiento y de que eso es el problema constante son los que llevan décadas oponiéndose a que se mejoren los sistemas porque no estuviéramos aquí si se hubiese ido poco a poco estamos hablando de décadas poco a poco mejorando el sistema tenemos un sistema arcaico y que da vergüenza o sea aquí no hay luz ni al final del túnel por eso y como les digo esa es esa es la situación esto esto es un cuadro yo quisiera que todo el mundo que esté en su casa oyéndonos por radio por internet son muy pocos porque si lo que hay así en mil personas con luz pues son mil cuatrocientos un millón cuatrocientos mil abonados se puede imaginar todo lo que nos están escuchando esto es lo que ustedes están viendo es el fracaso la quiebra lo que es la tragedia de todos los modelos de gobernanza colonial y eso le podrán decir que la culpa es de Luma le podrán decir que la culpa es de esto la culpa es de otro ya se sabrá ¿verdad? si el empleado de Luma apretó el switch que no era y causó el fuego en cuyo caso entonces es un error humano pero realmente mírenlo en el gran ustedes han querido esto ustedes quisieron el pozo el pozo muro este ha sido el pozo muro y ese cuarenta y pico por ciento que no quiere la estaidad ha sido el que ha nutrido el pozo muro no se quejen no se quejen es todos los modelos que están colapsando no es meramente energía eléctrica bueno gracias a Fabiola y gracias vamos a cerrar este ciclo Denise si te quieres quedar con mucho gusto ahí está tenemos nuestro panel completo ahora vamos a tener a la una a Juan José Díaz Erick Rolón Alfonso y Denise y tenemos cuando vengamos el comité del comité del comité del comité del comité del partido popular para estudiar el problema del problema del problema del problema del problema que no es problema pero que es problema así que cuando regresemos a la una de la tarde hacemos la pausa somos la estación de noticias número uno en Puerto Rico la que te informa minuto a minuto se le ha diagnosticado cáncer de próstata metastásico resistente a la castración MCRPC es posible que pueda participar en un ensayo clínico para pacientes con este tipo de cáncer de próstata que se evalúa en este ensayo en ese ensayo se investiga que también actúa la inmunoterapia llamada pembrolucimab para tratar el MCRPC cuando se combina con ensalutamida la combinación de pembrolucimab y ensalutamida está en etapa de investigación en el ensayo se observará lo siguiente si la administración de pembrolucimab junto con ensalutamida funciona mejor que ensalutamida sola si la administración de pembrolucimab junto con ensalutamida es segura puedo participar en este ensayo clínico debe cumplir con determinados criterios para participar el médico puede darle más información sobre el ensayo para obtener más información sobre este estudio comuníquese al 787-956-61 o 787-473-1289 todos los sábados a las 11 de la mañana tú tienes una cita con Viva Carolina tu revista radial entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Zaponte nuevas secciones de economía empleo salud deportes educación seguridad y cultura recuerda la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde la encuentras en Viva Carolina tu revista radial por Noti 1 630 primeros con la noticia escucha el programa del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico este y todos los miércoles a las 9 y 30 de la noche el programa oficial del Colegio de Médicos donde traeremos los temas importantes que afectan a la clase médica del país y a nuestros pacientes recuerda los esperamos los miércoles a las 9 y 30 de la noche por Noti 1 630 AM y por el 94.3 FM Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico La enfermedad de Parkinson es una condición degenerativa que se caracteriza por causar severos daños neurológicos donde la persona tiene problemas para controlar el movimiento de su cuerpo de cara al Día Mundial de la Enfermedad nos orienta el Dr. Ángel Viñuela neurólogo especialista en Parkinson Vivir con Salud con Luz Nereida Vélez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1 Auspicia Neomed Center Salud de Primera Más de 250.000 mujeres menores de 40 años padecen de cáncer de seno una mamografía a tiempo puede transformar tu vida únete a V. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico visita tu establecimiento de supermercados Plaza Favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa para más detalles visita JuntosPorElRosa.com Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Pidra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota primero venga Furiel Empresario y futuro empresario buscas empleados para tu negocio el consorcio Bayamón Comerío tiene la solución llama al 787-995-1700 787-995-1700 no te pierdas esta oportunidad servicios disponibles para participantes de toda la isla asegura el éxito de tu empresa llama al 787-995-1700 Esta es la estación de Carmen Jové WNO 630 AM W232 TH 94.3 FM en San Juan y en toda la zona metropolitana Noti 1 630 Primera Fiscalizando Noti 1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Buenas tardes soy Erick Figueroa y usted escucha Noti 1 630 Primera Fiscalizando última hora 12.59 al ser cuestionado sobre otro posible aumento en la factura de la luz por el incendio ocurrido anoche en el patio de interruptores de la central Costa Sur en Guayanilla el director de la autoridad de energía eléctrica José Colón indicó que en nada tiene que ver con las operaciones y la compra del combustible la operación del sistema eléctrico y de las unidades generatrices en nada tiene que ver con que haya ocurrido esta avería que tenemos aquí detrás de nosotros una cosa no tiene que ver con la otra o sea la causa de esa avería no es la forma en la que se operaron las unidades o como era el despacho económico que se estaba llevando es una avería mecánica posiblemente de un interruptor que no operó como debía se hizo un arco eléctrico ocasionó una elevación en las temperaturas se generaron gases combustibles y el aceite que estaba adentro se incendió y tuvimos la situación que tenemos ahí en cuanto a los costos de producción siempre van a estar asociados a los combustibles que se utilicen en la manera que nosotros utilicemos combustibles derivados del petróleo como es en la actualidad en nuestras unidades generatrices ese precio va a estar indexado a lo que ocurre en los mercados la meta nuestra es restablecer Costa Sur restablecer ECO Eléctrica la veredad posible para inyectar producción de energía con gas natural igualmente la unidad 6 de San Juan que acaba de entrar ya New Fortress ha dicho que tiene gas disponible y próximamente cuando estabilicemos las operaciones en el norte en el terminal de gas natural la vamos a switchar al gas natural por lo tanto la meta es que mientras estamos reparando esta avería que ocurrió aquí utilizar los combustibles más baratos Noti 1 última hora una en punto el portavoz de la delegación nuevo progresista Carlos Johnny Méndez tronó por Noti 1 contra la Oficina Central de Recuperación Reconstrucción y Resiliencia por la lentitud en el proceso de reconstrucción y transformación del sistema eléctrico en la isla la queda es un corte mayormente no solamente de nosotros en la legislatura los alcaldes en las agencias de gobierno en términos de lo que es la reconstrucción de Puerto Rico sin embargo siguen dándoles contratos a gerentes de proyectos pero no acaban de sacar los proyectos para que sean del beneficio del pueblo en el caso del negociado es que el negociado sigue evaluando peticiones y de la transformación del sistema de la autoridad de energía eléctrica de uno de quemar combustibles fósiles a que pase a utilizar gas natural en esas plantas generatrices y luego de eso la Junta de Supervisión Fiscal que recientemente aprobó alrededor de 18 proyectos de energía renovable cuando esos 18 proyectos se debieron de haber aprobado hace tiempo porque recuerda que aquí hay una ley que requiere que para el 2025 el 40% de la generación de energía sea a través de energía renovable y tenemos que tener urgencia las agencias de gobierno tienen que tener urgencia en ese cumplimiento de la transformación del sistema energético si es que queremos tener un Puerto Rico competitivo nos dio una última hora una con dos el expresidente del senado Tomás Rivera Chatz urgió en el programa sin miedo a Luma Energy a la autoridad de energía eléctrica a restablecer lo antes posible el servicio eléctrico en todo el país intervienen el representante Ángel Matos y Alex Delgado ya identificaron el problema como alegan ellos que lo identificaron porque toma 24 horas reemplazar corregir esa situación tendrán tendrán la pieza esa es mi pregunta bueno si tú si ellos se metieron en este negocio si ellos se metieron en este negocio cuando digo yo me refiero Luma ellos deberían tener todas las piezas de repuesto que le puedan hacer falta para situaciones que ocurran a usted en su hogar a ti en tu casa Alex a mí en la mía o la de Ángel se nos puede dañar un breaker de yo tengo bombillas de más y tiene bombillas uno tiene repuestos y tiene cosas para atender las cosas que en tu hogar se puedan dañar pues el gobierno también tiene que tenerla porque hay mucha gente que depende de eso y no podemos pensar que el que tenga placas solares o tenga un generador pues que bueno no no tenemos que pensar en el que no tiene la capacidad para eso en la gente humilde que depende de la luz que le sale por el gobierno que no usa el gobierno y que le envía el gobierno en esa gente es la que tenemos que pensar en los hospitales y en los negocios los pequeños comerciantes que todo ha ido encareciendo 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 y entonces cada vez que hay una interrupción eso afecta la operación y lo puede dejar en pérdida en la semana o en el día o en el mes o en el año mi consejo a autoridad energía eléctrica y a Luma es que se callen la boca los dos y que produzcan energía eléctrica inmediatamente que resuelvan el problema Noti 1 última hora una con 3 el ex secretario de asuntos su público Saramón Rosario dijo en el programa Apalo Limpio que el presidente cameral Rafael Hernández ha politizado el caso del apagón general causado por una avería en el patio de interruptores de Central Costa Sur interviene Iván Rivera tú no puedes esperar que Luma que entró el verano el año pasado que el gobierno federal tuvo paralizado esos fondos que tú tengas todo arreglado entonces utilizar esto para politizar mira fiscaliza y a Tatito Hernández yo puedo entender que su política pública igual que la de Luis Raúl sea que no debimos que no debimos que no debimos haber privatizado la transmisión y que siguiera la UTIER yo discrepo para mí Limpio era lo peor que le pasaba a Puerto Rico y que los políticos sean los que tomen la determinación de a quién le da un contrato de a quién le da empleo bueno no se ha despolitizado mucho aquello porque en Luma no no pero con Luma es distinto va a ser distinto porque por eso es que los alcaldes están en brote porque no tienen a quien llamar lo han dicho ellos públicamente para que le resuelvan este vecino este presidente unidad lo veía yo yo estaba en gobierno dos veces este ciertamente el poder favorecer ese sistema donde el gobierno y la política tenían más injerencia en la administración de la energía eléctrica yo pienso distinto pero de eso a llevarlo a la chacota a la politiquería de que fuera Luma esto es culpa de Pierluisi se lo dijimos porque hubo un apagón que llevan ocurriendo por las pasadas décadas pues ahí es que perdemos la perspectiva politiquíamos con el asunto como Eliezer Molina politiquió gritándole improperios a Tatito ayer exactamente igual Tatito hizo lo que hoy lo que le hicieron a él ayer exactamente lo mismo y ayer le llamó charlatán Eliezer Molina por eso mismo y estas son las noticias del momento Noti 1 630 primera fiscalizando última hora una con cinco nadie te da más noticias que Noti 1 630 630 primera fiscalizando Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por Noti 1 630 De vuelta con ustedes mis amigos es la 1 y 6 minutos de la tarde estamos conscientes de que todo Puerto Rico está pegado con nosotros porque obviamente la mayoría no tiene sistema eléctrico por lo tanto están pegados a través de su radio o a través de los celulares si les están funcionando así que bienvenidos todos este programa va todos los días al aire de 12 del mediodía a las 2 de la tarde y estábamos comentando la primera hora pues toda la cuestión de de luma y energía eléctrica y todo lo que hay hay una noticia que está eh a muy pegada a ella y es la portada del vocero incierto el freno de la crudita usted sabe que los políticos de los dos partidos le han prometido ustedes que le van a quitar el impuesto de la gasolina por 45 días nada más pero el impuesto de la gasolina es más o menos como 4 y medio centavos por litro es decir 16 centavos por galón y ha estado ahí la llamada crudita por obra y gracia del partido popular que la prácticamente triplicó en los años que estuvo en el poder lo importante aquí es que no es tan fácil daco dice que necesita hacer un multiplicador múltiples ajustes para implantarlo en la bomba y habrá dicen los políticos que habrá que esperar hasta después de semana santa es decir hasta después del 18 para cuando vuelvan para entonces darle tiempo a daco es decir esta esta pequeña pausa en el impuesto puede que ocurra después que pase el verano cuando se van a trepar los costos de la gasolina y es otro engaño más porque nuevamente esto no aplica al inventario existente porque porque las las petroleras compran la gasolina con seis meses de anticipación pagan el arbitrio de manera que tienen abastos para 180 días y sobre eso no les va a aplicar o sea esto es un merequete otro engaño más de los políticos del país particularmente en la legislatura taxito ángel mato y acaba de llegar eric rolón así que eric vamos a empezar contigo y alfonso rona y entonces seguimos con juan jose y con juanjo y con denis adelante eric este voy a empezar yo davila porque eric tuvo que salir un momento y se acaba de reincorporar mira ok yo creo que como aspecto ideológico nadie está a favor de la crudita y tú fuiste uno de sus más ¿verdad? tú fuiste uno de sus más felios opositores yo me acuerdo yo era panelista en el cuatrenio de Alejandro García Padilla cuando se implementó la crudita lo que le llaman ahora la crudita un y la crudita dos pero el problema es el siguiente por una medida politiquera lo que Puerto Rico está demostrando al mundo a Washington D.C. a todo lo que está pasando y a todo el mundo que está envuelto en la reestructuración de la deuda y en el plan de ajuste y en todas las medidas que se están tomando nos guste o no para que Puerto Rico salga de la crisis es que no están tomando el tema con seriedad porque ahora mismo todos estos fondos son parte de una proyección de recaudos que dependen para que el plan de ajuste funcione para que las cosas se puedan llevar a cabo y para que Puerto Rico pueda salir de la crisis entonces politiquear con algo tan sensible y con algo tan frágil como es el tema de la deuda en Puerto Rico y como Puerto Rico se ve como jurisdicción de cara a lo que viene ahora pues yo pienso que es irresponsable y es peligroso porque por un lado estamos llamando para que la Junta de Control Fiscal se vaya de Puerto Rico y por otro lado estamos tomando medidas que lo que le estamos dando a la Junta es comida para que digan ah pues que mira como los puertorriqueños están actuando a la primera que pueden están haciendo medidas que ponen en riesgo el equilibrio fiscal de Puerto Rico entonces por eso es que tenemos que tener cuidado que todo el mundo está en contra de la crudita llevamos años diciendo que la crudita fue un mal impuesto pero que pasa ahora mismo tenemos que arrear como uno dice con los bueyes que tenemos y la crudita es parte esencial ahora mismo es una parte importante de los recaudos que tiene el gobierno y déjame que Eric me empate esto porque ya que estamos trabajando Falfo con la cuestión de lo que es la crudita que nos expectó el Partido Popular oye y por qué Eric en vez de hacer eso no nos relevan del ajuste de combustible durante un trimestre porque no nos hacen ese favor eso nos va a ayudar mucho más si el ajuste de combustible que impuso el Partido Popular en energía eléctrica y que es la razón por la cual usted está pagando ahora que subió el petróleo y el gas mucho más que nos releven tres semanas tres meses lo que pasa es Eric que mono sabe para lo que trepa y eso es meterse con los bonitas eso es meterse con lo que quede Yareco el heredero de Yareco y no van a hacerlo Eric Rolón si primero que nada buenas tardes y gracias Luis por permitirme estar aquí un jueves más con este honroso panel mira definitivamente los asuntos fiscales son demasiado complicados por un lado pueden ser el salvaguarda o salvavidas de lo que es el país de lo que se requiere hacer pero por otro lado tenemos el pueblo que no es que no entienda y no quiero decir que no tengan la capacidad de comprender es que hablarle de aumento sin importar la razón ya eso para el pueblo es un no ¿por qué? porque han pasado ya tantos ejemplos de aumento de hecho nosotros hace poco tuvimos algo parecido con el malvete la razón puede ser buena pero es que la gente ya no entiende la gente no quiere saber de aumento la gente lo que quiere son resultados quieren ver cómo quizás le suben a ellos su sueldo cómo mejoran sus beneficios cómo mejoran sus condiciones de vida porque estamos hartos de recibir un servicio horrible y pagar las contribuciones más altas en todo el hemisferio esa es la razón correcto y la crudita pues es un ejemplo más obviamente nadie quiere aumento en nada pero a la misma vez tenemos que reconocer el rol que han tenido los bonistas para el país son las personas que han puesto de la inversión para que pueda haber dinero y hacer lo que se haya hecho pero yo creo que ya definitivamente ni la crudita ni ningún otro aumento va a ser aceptado por el pueblo de Puerto Rico ni hablemos de los aumentos de la luz y quizás del agua la gente lo que quiere es mejorar sus condiciones yo no creo que el punto sea no pagar porque estoy pagando o sea que estoy recibiendo a cambio y yo creo que en esa materia hay que ser algo sensible con el pueblo y no solamente explicarle sino que vean los resultados obviamente tomará tiempo porque tampoco podemos asumir una responsabilidad de años las cosas esto es otra cuestión del socialismo populista de Puerto Rico que ellos pretenden que uno crea que porque nos liberan durante 45 días estás hablando de 6 veces que tú vas a tanquear a la gasolinera y pagar un poquito menos de esos 4 chavos por litro que nos van a resolver el problema cuando nos están expectando por otro lado un aumento de 4 centavos o 5 centavos el kilovatio hora en la factura eléctrica Denise así así siempre han sido Luis ese es el problema que ellos creen que la gente que la gente se tragan ese cuento y que la gente no sienten en el bolsillo esos aumentos y ellos no sé por qué no se dan cuenta Luis que la gente ya está hastiada de los aumentos como estaba diciendo Eric entonces aquí lo que yo entiendo que se debería hacer es sentarse ahora mismo ese aumento al 11.5 por ejemplo del sale tax se ha explicado que ese 4.5 adicional que se puso no está ignorado pues si no está ignorado porque no lo reducen entonces vamos a suponer que la crudita si está comprometida si es necesaria pues se entiende que la crudita pero entonces por algún lado que se pueda que recorten hay que recortar porque lo que la gente no quiere es que tú le sigas aumentando 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 los gastos y entonces los sueldos se quedan iguales no le alivias por ningún otro lado entonces como la gente va a poder vivir mira aquí está y ahí voy con Juanjo Noti1 acaba de titular para pasar esto se indica que el interruptor que se quemó en el patio de la central costar sur tiene 40 años de instalado los gerenciales de la autoridad de energía eléctrica admiten que su vida útil es de 30 años Juanjo ahí está y echándole culpa a Luma por un interruptor que se puso hace 40 años y que obviamente no hay dinero para relevarlo hasta que Fema no suelte y ahí está Juanjo bueno lo primero es que obviamente absurdo plus el interruptor es como que el él ha hecho una pieza verdad pero aparte de eso aquí ¿sabe dónde tiene culpa Luma? ¿dónde es que tiene culpa Luma? no es el interruptor la culpa de Luma es no haber primero hecho un inventario completo de lo que estaba adquiriendo y decirle al pueblo claramente oye todos sabemos que Luma tiene serias deficiencias de comunicación yo no sé si ellos se trepan bien en los postes y suben los machetes a tiempo yo no sé cómo funciona eso pero las comunicaciones que precisamente es mi área F es hasta un elogio o sea están bien malitos y la realidad es que por lo menos debieron cuando comenzaron tener un inventario y decirle a la gente miren encontramos esto y con esto vamos a bregar pero ahora ese es el interruptor este ¿cuántos más hay así? son populares ¿cuántos más quedan así? echándoles culpas populares eso es así por eso permanecen callados para que le echen la culpa al gobernador claro es así sí, sí, sí y la culpa claro y como le dije al principio o sea el que no te quiere no te quiere y el que está en contra de que entrar a Luma es de un principio todo lo que pasa es culpa de Luma aunque no sea culpa de ellos pero aquí la culpa no es técnica la culpa no es del trabajo es una culpa de falta de una comunicación efectiva y no entienden mientras tengan ese problema de comunicación siempre van a ser los malos pero es que siempre lo que decimos aquí sale al centavo lo que dijimos aquí sale al centavo vamos al evento ayer de el show de la prensa con Eliezer y la falta de respeto a los representantes del pueblo al presidente de la cámara toda esta barbaridad señalaron hasta malas palabras y nuevamente cuando héroes de esta patria son Jaramillo y Eliezer Molina y son los héroes que promueve la prensa puertorriqueña estamos en serios problemas así que empiezo contigo Alfonso mira lo que pasó ayer no tan solo es lamentable pero demuestra algo bien claro aquí nadie está abogando verdaderamente por el medio ambiente y nadie verdaderamente está abogando por un desarrollo sostenible y una planificación adecuada a tenor con los recursos naturales que hay en Puerto Rico lo que vimos ayer fue la pelea de egos por alguien que usa el medio ambiente como lo es Eliezer para llevar a cabo una agenda política y para buscar protagonismo comunistas vamos a hablar en serio esto es lo que hacen los comunistas la violencia entonces pero cuál es el problema que entonces va con Tatito Hernández que vamos que sabemos que tampoco es el ejemplo de temple ni de ni de civismo ni de ni de ni de roces sociales entonces pues tienes verdad a dos personas que no tienen la capacidad de lidiar con estos asuntos enfrentándose en una guerra de protagonismo de ego de quién puede más de quién manda más de quién es el como uno dice el más grande el guapo del barrio y esos son los que no solamente los que llevan la opinión pública de Puerto Rico y a los que la prensa le dan foros sino los que pretenden estar en puestos que lideren el país y que tengan y que tengan la capacidad para llevar las riendas de Puerto Rico y echándole culpa en eso Erick porque Ernández oye el taxito no tiene la culpa de los bandidos que se metieron allí y talaron y eso es así y esto es una cosa que hay que entender o sea las vistas pues tienen un propósito ver qué pasó y hacer los referidos oye una falta de respeto Erick Rollo pues mira yo creo que el y es él parece que le gustó mucho los medios y se quedó con ese gustito creo que no se está dando cuenta del error que está cometiendo estamos hablando yo creo que esto es un asunto donde todo el mundo quizás sabe que tenemos que hacer algo vemos como ya el gobierno inició lo que tiene que hacer como unas investigaciones tanto administrativas como criminales en el caso de Senado y Cámara que por más que sea hay que respetar que fueron los electos ¿verdad? que el pueblo eligió están haciendo sus trámites también igualmente hicieron una vista ocular para entonces de ahí me imagino que alguna resolución o algún proyecto ingeniarán así que no entiendo la razón del señor E.C. Molina estar con esta guapería o esta palabra exacerbada yo creo que si en la elección pasada no sé cuántos votos si Juanjo me ayuda aquí no sé cuántos votos he cogido creo que ya va por la mitad de lo que pudo haber tomado porque sencillamente está luciendo mal yo no veo porque faltar el respeto a un líder electo que está que ha sido avalado por el pueblo es un asunto que by the way estamos todos en común consulta de acuerdo de que algo hay que hacer allí así que el estar gritando el estar haciendo insultos yo lo que creo que es que desabona a esa quizás intención que él pueda tener si es que es legítima si es que es a favor del medio ambiente o si es que por el contrario está buscando de alguna manera u otra llamar la atención con sabrá Dios que intenciones de aquí prospectivamente déjame tratar ahora déjame ir rapidito con Denise y termino con Juanjo adelante mira Luis todo el que haya tenido oportunidad de ver el video de Eliezer compartiendo con con el foro de Sao Paulo y con y con Nicolás Maduro sabe por qué línea viene el video está así que este este tema del ambientalismo es mucho más serio de lo que ellos lo tratan pero realmente es una herramienta que utilizan para crear desestabilización todo el tiempo Luis o sea acuérdate que desde el año 2001 recuerda cuando se detuvieron paralizaron todas las construcciones que estaban habiendo de ahí para acá eso se ha convertido en en una moda en eso es también ya parte de de una costumbre y lamentablemente lo hemos permitido y lo que está detrás de supuestamente conservar el ambiente que eso no sé en qué estaban pensando los que querían conservar el ambiente cuando fueron verdad a lo del mangle de Salinas para que tú veas que no no hay tanto interés en conservar el ambiente cuando ese mismo grupo de personas hacen construyen casas es violencia a mí lo que me preocupa es que los medios están promoviendo la violencia están justificando la violencia como un método de protesta legítimo y nuevamente si esto no tiene ninguna de esas pero hay que echarle la culpa a Guapa Televisión a Telemundo a Tele11 que son los que esto lo repiten y lo repiten y lo repiten así que eso es así y terminamos con Juanjo ¿tú fuiste? ¿tú fuiste? a Eliezer Molina todo el mundo sabe que lo montaron sin instrucciones ¿no? el pobre hombre pues da lo que da y la realidad es que algo sí me sorprende hablas de la cobertura en términos de prensa y todo esto y la realidad es que este señorito le ha tirado a todo el mundo a políticos a la prensa ha sido irrespetuoso aún así tiene su cobertura yo creo que debieron hacer rato el día que le quiten la cobertura no hay más Eliezer Molina claro pero pero si hay que decir algo bien rapidito lo primero este asunto Eliezer fue por todas las playas y fue y se revolcó y piqueteó pero en Salinas nunca se metió fíjense que cuando es que la aparece en Salinas cuando hay una comisión que supuestamente era una comisión total hasta que salió que la alcaldesa de Salinas también estaba involucrada y entonces hicieron una visita a Trili de estas de agua porque esa fue la realidad pero él llegó allí y como hace tiempo que lo acusan de tirarle a los y pelear con los estadistas pues dijo espérate déjame ver si me engancho a un popular para que digan que yo no estoy parcializado a un lado o al otro y lamentablemente como los estadistas y lo digo como estadistas parece que para ellos el tema ambiental es como la criptonita para Superman pues se lo dejan se lo dejan eso a los populares y a los independentistas esa es la realidad y por eso tenemos una persona que volvemos que tiene muy poco que ofrecer intelectualmente y físicamente y está cogiendo prensa y dándonos golpes a cada rato y coge titulares lo llevan de panelista algunos programas y eso llora ante los ojos de Dios pero bueno problemas buscados a veces bueno vamos a hacer la pausa en la una y veinticinco de la tarde vamos a regresar con ustedes y el tema que venimos es el comité del comité del comité para arreglar como el muerto partido popular logra revivir regresamos notiuno seis treinta no solo es la primera en noticias es la primera fiscalizando con la mujer de mayor experiencia en la investigación periodística ella es Carmen Jovet la mujer noticia lunes a viernes a las dos de la tarde solo por notiuno seis treinta la pandemia que cambió el mundo aún nos mantienen alerta y esa persona se expone a que si está en la calle va a ser arrestado va a ser llevado ante un magistrado y la multa entonces no va a ser de trescientos va a ser de cinco mil más los trescientos en puerto rico no podemos bajar la guardia lo que nos conviene es continuar con el uso de la mascarilla y ya pronto podremos acoger las recomendaciones como las del cdc inclusive otras recomendaciones que nos van a ayudar a regresar a la normalidad y tú no puedes despegarte de notiuno seis treinta porque aquí tenemos a los expertos en el manejo de covid diecinueve doctor juan salgado que están embarazadas que se vacunen recomienda esperar por lo menos las primeras dos semanas y en el segundo trimestre entonces vacunarla porque ya el bebé está formado completamente tenemos en línea telefónica al doctor marcos lópez casilla que es gerente de investigación del departamento de salud en puerto rico pero los compañeros médicos nos indican no mira los hospitalizados que estamos llegando y que están llegando ahora son personas de cincuenta y cinco incluso algunos de treinta presidente ejecutivo de la asociación de hospitales licenciado jaime seguimos teniendo doble dígitos de pacientes hospitalizados una pena que tengamos que estar entregando con esto porque todo esto es un destruyo de la población la información sobre el covid puede cambiar en cualquier momento por eso tienes que mantenerte correctamente informado con todos los recursos que tenemos a tu disposición somos notiuno seis treinta treinta primera fiscalizando una estación de uno radio en alianza con iHeart Media iHeart Radio acción de playa es lo que hay y que mejor vehículo que Jeep para disfrutarlo al máximo así que síguelo para tus dealers Chrysler Jeep Dodge y Ram que tienen la Jeep Renegade desde 398 al mes el Wrangler desde 3.99% APR y la nueva y rediseñada Jeep Compass desde cero pronto es hora de ir bien montado para la playa y salir a recorrer nuevos caminos en tu nuevo Jeep con las increíbles ofertas que te espero esperan en tus dealers Chrysler Jeep Dodge y Ram detalles en la prensa este año miles de trabajadores se pueden beneficiar del crédito por trabajo y recibir hasta seis mil quinientos dólares si eres una persona que trabaja con ingresos bajos o moderados podrías beneficiarte de este crédito para saber si eres elegible visita uno de los centros de orientación o accede a hacienda.gobierno.pr debes reclamarlo ya departamento de la familia gobierno de puerto rico quieres maximizar tu dinero sintoniza todos los miércoles a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana el segmento tu dinero seguro con los expertos en seguros y planificación financiera ángelo díaz y pedro astacio en estos tiempos de retos económicos asesórate bien porque en la crisis no se improvisa para más información contáctalos al 787 220 777 el cáncer de seno es la primera causa de muerte en mujeres en puerto rico una mamografía a tiempo puede transformar tu vida únete a B. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña juntos transformamos vidas a beneficio de Susan G. Comen de puerto rico visita tu establecimiento de Ralph's supermercados y mayoristas favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa para más detalles visita juntosporelrosa.com Yo quiero point guard este y todos los sábados a las 8 de la mañana usted tiene una cita con el primer programa de salud de la radio en puerto rico cita médica nuestros especialistas en el área de la salud aclararán tus dudas sobre cualquier condición médica cita médica modera y produce Zoraida Neri Torres con el auspicio de salud de la capital salud a tu alcance de Bayamón y Génesis Solar 776-2400 es una ganga es un maratón es el gangatón de Toyota de Bayamón llama al 303-1880 que Toyota de Bayamón te monta en una Tacoma TRD Sport 2022 con 2000 de bono y te llevas tanque lleno alfombras un año de mantenimiento 10 años de asistencia en carretera y garantía de por vida gratis es el gangatón de Toyota de Bayamón 303-1180 303-1180 en pelota dura tu opinión se toma en cuenta de lunes a viernes se escucha en pelota dura a Ferdinand Pérez y a Carlos Mercader tomando el pulso de ustedes el pueblo con la encuesta del día una presentación exclusiva de Benítez Auto en Caguas autos nuevos y usados de todas las marcas 48 años en el camino contigo la encuesta del día en pelota dura lunes a viernes a las 10 de la mañana solo en Noti 1 630 primera fiscalizando Suiza 80 años contigo somos Noti 1 630 Noti 1 630 primera fiscalizando Noti 1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Buenas tardes soy Erick Figueroa y usted escucha Noti 1 630 primera fiscalizando última hora 1 y 31 Jorge Bracero operador auxiliar en la central San Juan de la autoridad de energía eléctrica definió en el programa pelota dura como lento y complicado el proceso de recuperación energética tras avería en la planta Costa Sur interviene Ferdinand Pérez un tapagón que se conoce como un blackout que es cuando tú tienes una central que se le va el pago el completo y entonces pues tienes que volver a empezar todo desde cero pero esto es un escenario de Black Star en el cual se va todo y entonces un arranque y entrada al sistema desde cero sin una presencia energética en el film pues es mucho más complicado ¿y el proceso de restauración es así de lento? en casos de Black Star sí siempre ocurren unas complicaciones por ejemplo ahora mismo nosotros tenemos los generadores de emergencia de palos secos y ellos estaban tratando de prender equipo durante la noche pero la capacidad para esta planta pues realmente era mucha y esa misma carga la podíamos usar en Central San Juan para prender la unidad número 7 que usaba menos consumo energético y eso fue la decisión que se tomó pues mira utiliza la energía de una planta para tratar de prender otra y entonces con esa con esa máquina interstable entonces empezar a prender las unidades a los lados por eso es que parece como si no hubiese progreso pero es que tenemos una unidad prendida y estamos tratando de prender las otras a su alrededor Noti1 última hora una y treinta y dos el presidente de la asociación de detallistas de gasolina Estras Vélez confirmó a Noti1 que alrededor de 57 estaciones están sin combustible a raíz del apagón esto debido a las limitaciones que han tenido desde que Daco estableció el margen de ganancias por el conflicto bélico en Rusia y Ucrania Bueno en este momento esto está un caos esto me trae recuerdos como María está todo el mundo en las estaciones llenando sus sus carros y llenando sus tanquecitos de gasolina para para abastecer sus plantas es lo que se está viendo en estos momentos y muchas de las estaciones pues se han quedado sin gasolina están en espera de sus viajes que le lleguen ¿por qué razón? 55 57 estaciones que tengo conocimiento esto es alrededor de la isla yo puedo recibir un mensaje y me dice me quedé sin combustible pero el camión le llegó y entonces el vecino en Cuamo teníamos como 4 estaciones sin combustible la área azul yo venía y de bajada a Juanadí a la otra estación me encontré varias estaciones también sin combustible está todo el mundo en la calle abasteciéndose Notí 1 última hora 1 y 34 el expresidente del senado Tomás Rivera Chatz dijo en el programa Sin Miedo que el gobierno debe meterle presión a Luma Energy y a la autoridad de energía eléctrica para que mejoren el sistema energético del país intervienen el representante Ángel Matos y Alex Delgado si un problema en el patio de interruptores como ellos llaman si un interruptor que según el señor me parece que era Acevedo el apellido que lo escuché por aquí por último Kevin creo que o Kenneth tenía su mantimiento al día según ellos y fallamos imagínense que estamos llegando a la temporada de Rocane imagínense un temblor esto no fue fuerza mayor entonces lo que es peor un asunto que parecería un problema de mantenimiento por lo que ellos han dicho hasta ahora Alex por lo que ellos han dicho hasta ahora parecería que es un problema de mantenimiento no lo han podido resolver y entonces nos están diciendo que para barrer el patio de los interruptores que para barrerlo y mapearlo necesitan 24 horas y mientras tanto Puerto Rico sin luz entonces el gobierno tiene que meterle mano el gobierno tiene que presionar y exigir calma a la gente muy bien gobernador el llamado a la calma que no se desesperen pero hay que ponerle presión a Luma y Energía Eléctrica o sea que no vengan con esa monserga barata no que fue un interruptor que estaba todo bien y de momento pues se cayó no 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 es hora presidente de revertir ese contrato de Luma es que no se trata de revertir un contrato se trata de que cumplan con su responsabilidad porque pero que ya estaba diciendo que no están cumpliendo y que son incapaces claro pues entonces es hora de revertir ese contrato bajo su apreciación lo que tienen que hacer es exigirle cumplimiento y estas son las noticias del momento Noti 1 630 primera fiscalizando última hora una y treinta y seis vamos a regresar mis amigos uno y treinta y seis uno y treinta y seis de la tarde espero que ya poco a poco les esté retornando regresando la electricidad dice el nuevo día hoy fuera de sintonía el partido popular con la gente voces piden la salida de baby dalmau afirman no hay ilusión en el partido ya no hay entusiasmo no hay unidad la ya lo que nos separaba que era la versión del estatus ahora se ha multiplicado en diferentes issues no hay militancia Carlos Delgado Altieri exige una reforma total Carmen Yulín quiere que vuelva a sus raíces sin miedo a definirse es decir que salga del closet a la independencia Willy Miranda y Pedro Juan García el alcalde de Hormiguero quieren que Dalmau salga de la presidencia Toñito Crejo dice que Dalmau no sirve para nada como presidente primera hora en la página 8 el partido popular crea un comité para dar tregua al fuego cruzado baby Dalmau ahora está negando que llamar a asesinas a las mujeres que abortan y Ada Álvarez Conde renuncia a su postura en su posición de la asociación o el grupo de mujeres del partido popular así que esto está bien caliente empezamos contigo Denise Diandra con cual de todas las noticias comenzamos bueno esa es una todo lo que me estabas explicando mira la de la renuncia de Ada Álvarez Conde me me sorprendió muchísimo yo yo veía venir que tarde que temprano ella podía que tomara esa decisión pero como quiera me cogió de sorpresa este lo en cuanto a lo de Dalmau y la postura de él con respecto al aborto pues no me no me está nada de extraño porque Dalmau pues no no porque milita en el partido popular no podríamos decir que no pueda tener una postura de esa índole este el partido popular también tiene su gente que es más conservadora que otra parece que Dalmau es de ese grupo conservador del partido popular este ahora llegar al nivel eso sí de decirle asesina a aquellas mujeres que quieran tomar la decisión pues ya eso sería un poquito exagerado entiendo que esa no es la mejor manera de educar a aquellas mujeres que él entiende que no deben hacerlo pues insultándola llamándola asesina no es la mejor manera no no creo que así él pueda llegar mucho pueda llevar mucho el mensaje bueno erica antes de que te vaya tu postura sobre esta situación del partido popular que no deja de ser trágica para ellos hablando del comité del comité del comité pues mira Luis me parece realmente no me sorprende lo que sí me sorprende es que como trae la compañera y no por defenderlo y simplemente quiero poner un poco de contexto en esto no está mal la postura que tiene el presidente del senado yo creo que para su beneficio esto es un tema que se está discutiendo a nivel de la nación Puerto Rico no es el primer estado o jurisdicción bajo los Estados Unidos que ha aprobado proyectos y cuando me refiero a los pasados dos años que aprueba proyectos que limitan en algo el aborto así que alguna tendencia parece haber a nivel nacional ahora bien el problema viene la expresión esa falta de asesoramiento y esa falta de sensibilidad porque si bien es cierto que pudiéramos estar muchas personas de acuerdo en limitar el aborto también tenemos que abrir apertura porque hay casos que a lo mejor esa es la solución para atender eso mismo así que yo creo que esa expresión que quizás era demasiado abrupta y demasiado específica y demasiado limitante y discriminatoria contra un grupo yo creo que es lo que obviamente ha generado toda esta controversia lo que me sorprende es que el partido popular utilice esto una postura personal para entonces entre comillas reorganizarse porque eso es lo que va a hacer el comité entonces mi pregunta es y lo traigo porque vi recientemente una entrevista del presidente de la cámara que me llamó mucho la atención lo vi bastante sereno bastante serio bastante pausado dejando un poquito atrás esa característica de bravo que lo ha distinguido durante los pasados años diciendo oye mi partido ha sufrido un montón porque hemos votado a todo el mundo y ahora tenemos que unificarnos así que mi gran pregunta es quien va a ser la figura emergente una vez este comité haga lo que tenga que hacer si algo si es que hay algo que salvar quien va a ser la figura detrás de ese partido porque parece haber un consenso de los líderes de que por años se han dedicado a votar gente y ahora quieren parece que regresar esa gente al partido así que la pregunta es quien va a ser esa persona que va a emerger después de este comité que entre comillas va a tener esa encomienda de unificar el partido si es que hay algo que unificar bueno pues ya sabemos que tienes un compromiso así que estás excusado gracias Eric vamos ahora con Alfonso Alfonso el comité del comité del comité nos tienen con ese cuento hace 80 años es que volvemos a lo mismo el nuevo día parece que descubrió el agua tibia porque decir que el popular está desconectado con la gente eso es algo diario vivir eso lo llevamos diciendo nosotros por los pasados 30 años por lo menos que está desconectado con el pueblo con algo tan trascendental como el issue del estatus el popular ha decidido ignorar lo que es el issue del estatus yo de comité entre comité por el comité del comité pues allá ellos que se entiendan yo lo que veo verdaderamente es que cada vez por comité por comité por más que quieran pegar las cosas con chicle lo que estamos viendo es la división ideológica del partido popular no tan solo en el tema del estatus sino en issues sociales que definitivamente eso va dirigido a que el partido desaparezca como institución porque ya vimos que durante los pasados años si en el estatus había unas voces que generaban cierta división pero ya estamos ya estamos viendo que eso se está extrapolando a otros issues sociales basado también en la pobre en el pobre liderato que ha tenido Dalmau como presidente del PPD así que yo no sé si un comité del comité del comité vaya a arreglarlo pero definitivamente hoy como la mayoría de los días es un mal día para ser popular así que vamos a ver lo que pasa definitivamente y yo creo que algo bien importante y por eso es que aquí y también le cae su agüita a los líderes del PNP no han sabido aprovechar es que las elecciones del 2020 también sacaron al relieve muchas diferencias que antes se agrupaban dentro del Partido Popular Democrático y que ahora han ido han ido siendo más palpables entonces ¿qué pasa José Juan? que lo que estamos viendo es que hay otras personas que tenían ese miedo de irse del Partido Popular Democrático ya sea para un lado o para otro viendo que hay otras alternativas que quizás para nosotros aquí que todos somos estadistas no son necesariamente adecuadas pero hay otra gente que ya no tiene miedo a levantarse porque hay otros salidas que generan que atienden Juan José tu opinión sobre esta situación del Partido Popular ajá bueno de pronto el Partido Popular se ha dado cuenta que además todo le queda grande y la realidad es que mire el PPD viene cogiendo palos hemos hablado aquí hace varias semanas que viene cogiendo palos el más reciente enterarse de que Carmen Yurín quiere correr nuevamente por ese partido ¿verdad? los entiendo pero la realidad es que esto de hacer el comité del comité del comité mire mejorar decir que vas a mejorar el Partido Popular es como querer cambiarle la ropa al muerto o sea ¿qué logras con eso? absolutamente nada yo creo que lo que está haciendo el liderato popular y empiezo por Ada Álvarez Conde es tratar de jamackear el palo a ver si pasa algo porque hoy por hoy no hay un líder definido hay muchos pre-pre muchos pre-pre el pre-pre-pre candidato a esto el pre-pre-pre candidato a los otros pero no tienen ninguno todavía definido que digan wow ese es el que va ¿verdad? antes uno sabía que estaba Bernier que estaba Charlie ahora nadie más que se acerca a el de Villar hasta el nombre se me olvida cada rato así que es un tema bien difícil para ellos y la realidad es que si yo creo que tocando ya la parte de lo que tiene que ver con el PNP ¿verdad? ligado a este asunto es que no se duerman no se duerman porque la gente que está molesta está emigrando desde el Partido Popular ¿a dónde va a ir? esa es la pregunta que se tienen que hacer de aquí al 2024 ¿a dónde van a parar estos electores? puede ser que muchos que son proamericanos terminen en el PNP claro que sí pero muchos también podrían estar en Victoria Ciudadana que hizo un buen performance ¿verdad? con el PIB tal vez no tanto porque ya la coletilla de cine y de ambientistas pues eso espanta a mucha gente pero si se duermen o sea es momento también de que no miremos para allá ah se están matando y olvidemos que hay un partido acá que es el único que representa la estadidad que tiene los estadistas tenemos que tratar por todos los medios de mantenerlo sólido usted puede tener diferencias pero tienes que tratar de mantenerlo sólido si quieres adelantar la causa de la estadidad ¿verdad? o mantener esa lucha así que realmente resumiendo el Partido Popular va a seguir siempre haciendo comité tras comité tras comité porque la cuestión es que les ha funcionado durante décadas extender estirar el chicle y ve no se preocupen que mañana y así oye y es que a mí me da gracia Alfonso y Lebron la realidad es que yo lo veo porque inclusive lo veía en los planes de gobierno de ellos en los planes de gobierno siempre era vamos a analizar cuán viable pudiera ser la posible y futura construcción de un puente y entonces si todo es a lo mejor tal vez puede ser eso lo hicieron mira eso lo hicieron con el superpuerto eso lo hicieron con el el puerto de Ponce eso lo hicieron con el tren de Caguas te acuerdas el tren Chuchu de Willy o sea eso lo han hecho todo el tiempo ellos gastan millones y millones claro que el Partido Popular no son millones y millones pero todos lo resuelven con un comité como el ELA el ELA desarrollado llevan 80 años desarrollándolo con 50 y pico de comité y el problema que trae Yulín ahí Denise es Yulín quiere salir del clóset Yulín quiere que el Partido Popular salga del clóset y se declare finalmente un partido independentista nacionalista pero hay la retranca de los que son que no quieren que se toque Denise Mira Yulín siempre fue en eso bien de las pocas cosas en las que ella fue honesta y sincera fue esa ella siempre dijo ella quería llevar el Partido Popular a sus raíces todos sabemos Luis y yo sé que lo hemos comentado antes que el Partido Popular cuando se fundó en 1938 por Luis Muñoz Marín perseguía la independencia de Puerto Rico montándose en la ola de la independencia de la Filipina que se había logrado en el 36 pero no se da hasta el 46 por la cuestión del periodo de transición y todos sabemos por qué razones muchos más cambios de opinión luego este en uno de esos viajes que fue abogar por la independencia y vino hablando de unión permanente y eso es lo que Yulín quiere hacer quiere quitarle la careta al Partido Popular de que es la casa grande de que allí todo el mundo puede estar y de que allí todo el mundo es admitido y que allí no hay ningún este ideal porque los ideales lo que hacen es dividir ella quiere quitar todo esa careta y volver llevar el Partido Popular en mostrar la verdadera cara del Partido Popular que son sus raíces porque si tú te fijas Luis la filosofía del Partido Popular desde siempre ha sido una filosofía bien de izquierda eso de estar imponiendo taxes para todo todo se tiene que resolver con un impuesto eso es de izquierda tú sabes lo que ella está diciendo no es ningún disparate ella está diciendo Alfonso ¿sale el Partido Popular del Clóset o no acaba de salir? fíjate que bueno yo no sé lo que va a pasar pero definitivamente este esta división que hay dentro del Partido Popular pues lo que abre paso es a estos grupos de extrema ¿verdad? a tomar control de las riendas del partido ahora sí yo quiero dejar algo para récord es bien bonito que la flamante Yulín desde la comodidad que le brinda el estado de Massachusetts venga a decir que hay que buscar las raíces del Partido Popular Democrático y moverlo hacia la independencia bien facilito desde los campos de Massachusetts hablar sobre la independencia de Puerto Rico cuando te está comiendo y viviendo de la estadidad a mí me parece que es otra muestra más de la hipocresía del Partido Popular Democrático y de sus líderes y de cómo es para uno la estadidad solamente puede ser para ellos que se pueden montar en un avión y vivir el desarrollo de la estadidad pero para el resto de los puertorriqueños que estamos todos los días que no nos hemos ido huyendo y que queremos echar para adelante a Puerto Rico nos las niegan eso es lo que está pasando y eso es otra muestra más de lo que siempre ha sido el Partido Popular Democrático Juanjo estamos viendo cómo colapsan todos los modelos cómo colapsa mira liderato postura tan sencilla como aborto cualquiera de ellas estatus todos lo que la crea la creación de los monopolios estatales el sistema que es el paraíso de los trabajadores que está todo diseñado para el empleado público y las uniones todo el sistema socialista de gobierno donde todo depende del gobierno y la empresa privada que es la que mantiene al gobierno es relegada o sea estamos viendo el fin de los tiempos del Partido Popular es que el sistema del Estado del Estado del Estado de la sociedad del Partido Popular ha sido como que antinatura ya llegó a un punto donde de forma orgánica está colapsando o sea si los que creemos en la estadidad y los que hemos luchado por la estadidad vamos y los que han luchado por la independencia pues han tratado de cambiar esto a otro ritmo y no lo han logrado pero de forma natural ha ido colapsando lo que es el modelo y todo el andamiaje político económico social de lo que es el Estado Libre Asociado y vamos y el ELA es el Partido Popular o sea si el Partido Popular no estuviera con su constante boicot y sus constantes comités de comités de comités hace rato hubiésemos resuelto esto ¿verdad? porque sabemos que inclusive tienen su mejor delegada en Washington en Nidia Velásquez y tuvieron a Luis Gutiérrez en un momento pero Nidia es popular full y ella vamos ha hecho su trabajo esos son otros 20 ella ha hecho ya está ahí para eso para boicotearnos y mantener la colonia y lo ha hecho pero la realidad es que ya no aguanta más y pues se pueden vamos se pueden inventar cualquier otra idea pero la suerte está echada yo no sé hacia dónde vamos yo confío en que sea hacia la estadidad pero de quien era muere el problema es que el Partido Popular ha tenido enorme éxito en lo que ha hecho en los últimos 40 años el Partido Popular se ha convertido en una mejor fábrica de independentistas que lo que es el PIB y Victoria Ciudadana ha sido la fábrica mayor de independentismo soberanismo socialismo en Puerto Rico entonces rehúsa reconocer en su naturaleza ¿verdad? lo que lo que es su destino lo que es su destino así es así es esa es una realidad y y por eso es que mencionaba ahorita de que el PNP no se puede dormir porque del Partido Popular seguirán saliendo gente nunca oye uno nunca escucha a alguien que diga estoy aquí anunciando que me desafilé de tal partido para entrar al Partido Popular siempre son hacia el otro lado son del Partido Popular hacia acá entonces vamos pongan el nacito como decimos los que pescamos en el río los que pescábamos antes de los caimanes o sea pónganse un nacito a ver cuánto atrapan porque si se duermen mucho se les van si el Partido Popular hubiera diseñado una estrategia para mantener independencia para mantener estadistas como la que ha hecho con la estrategia de crear eh independentistas hoy sería un partido mayoritario pero nunca miró para el lado por lo tanto renunció a su derecho a crecer hacia la estadidad y su único destino es convertirse en el tercer partido independentista de Puerto Rico vamos gracias a Denise gracias a Alfonso y gracias a Juan y a Eric por estar conmigo hoy y a también a Fabiola Blondet mis amigos no se retiren que por ahí viene Carmen Jovet y nosotros estamos con ustedes nuevamente en otra edición el próximo viernes mañana que queda mañana estamos a 8 de abril se nos fue la primera semana nos fuimos Puerto Rico se informa minuto a minuto con la aplicación de Noti1 630 y Noti1.com regresa a la plaza gigante de la música el festival del de la música